Es un placer ver a tanta gente aquí reunida hoy para esta segunda función de esto que hemos llamado Verano Cultural en Cuslava. La semana pasada tuvimos un concierto espectacular de música clásica interpretada con guitarras eléctricas. Hoy tenemos un espectáculo maravilloso a cargo de la Compañía Ibérica de Danza. Dentro de dos semanas tendremos un espectáculo infantil, el gato con botas, ya que se interpretan además canciones de los Beatles, los niños. Y terminaremos estas funciones, como podéis ver en el abanico que hoy no creo que tengáis que utilizar mucho, el día 19 de agosto, con Broadway, un musical de cine. Ha sido esta asunción es una apuesta por sacar a la calle la cultura nuevo a este espacio tan bonito. Y consideramos que debe ser utilizado más a menudo para este tipo de eventos, para que todos podáis disfrutar, podamos disfrutar de espectáculos de esta calidad. Lo que además el hecho de que sean en la calle no significa que no lo tengan. La compañía que hoy va a bailar aquí está dirigida por Manuel Segovia, que es premio nacional de creación de un danza. Es decir, tenemos una calidad no solamente ya en estas actuaciones, sino en toda la cultura que desarrollamos en el municipio. Y vamos a seguir apostando por ello. Antes de finalizar y cederle la palabra a Violeta, que es directora ejecutiva de la compañía, simplemente quería agradecer, aprovechar este momento para agradecer a todos vosotros por haber venido y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la Concejalía de Cultura, que con su trabajo, con su dedicación y con su imaginación, hacen posible que todo esto salga adelante. Por eso, cediendo la palabra a Violeta, quiero pediros un fuerte aplauso para toda la gente que hace esto posible y desearos que disfrutéis de este espectáculo. Muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas. Hola, buenas noches. Os voy a contar un poquitito rápidamente para que os ubicéis en lo que vais a ver. Manuel Segovia ha concebido el espectáculo a partir del texto del libro de Carmen. Él la ha tomado su idea desde la visión de Don José. Entonces vais a ver que la historia empieza como sería el final. Es decir, a partir del momento en que Don José es detenido por haber asesinado a Carmen, empieza ahí la historia y él cuenta toda la historia y recuerda que es lo que ha pasado. Entonces estamos seguros que lo vais a pasar muy bien y muchísimas gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carmen versus Carmen. Carmen, de la Compañía Ibérica de Danza, se estrenó en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de Querétaro, México, dentro del Festival Ibérica Contemporáneo. Manuel Segovia crea la dramaturgia de la obra como una reflexión y reflejo de un grave problema de la sociedad de hoy, el maltrato y la violencia de género. A través de la riqueza y la técnica de la danza española, Carmen versus Carmen explora lo divino y lo humano que hay en nosotros, como una respuesta al mundo femenino desde la libertad y para la libertad del ser. Todos los personajes son símbolos que representan a la tierra. Carmen versus Carmen es una visión de la dualidad dentro del universo femenino, una búsqueda de su propio destino sin deudas con el mundo. Es la pasión efémera y lo eterno e inaccesible. Un símbolo de libertad que reindica su propio universo, contenedor del misterio de la vida. Un símbolo de atributos y valores colectivos del ser humano. Reflexión sobre el alma humana que trasciende el cuerpo para convertirse en inmortal y libre, más allá de la muerte. Un símbolo de atributos y valores colectivos del ser humano. Un símbolo de atributos y valores colectivos del ser humano. Un símbolo de atributos y valores colectivos del ser humano. Un símbolo de atributos y valores colectivos del ser humano.